Bien, vamos, les hemos preparado los grupos, tanto el que César ha escogido, que el que desea César para la selección nacional, el que se va a dar mañana, y el que deseo yo. Cada quien tiene su diferencia, pero lo que podemos observar, bueno, este es el simulacro del que hizo la FIFA. Estos son los bombos, estos son los bombos, ahí los tenemos justamente, el bombo 1 de las cabezas de serie, el de Brasil, España, Alemania, Argentina, Colombia, Bélgica, Uruguay y Suiza. En el bombo 2, que por ahora tiene 7, pero que mañana tendrá 8, porque va a pasar uno del bombo 4 al 2, está Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, Argelia, Nigeria y Camerún. Bien, después en el bombo 3 estamos nosotros, o sea, Honduras no se puede enfrentar a ninguno del bombo 3, después a cualquier otro. Ahí están todas las otras posibilidades con quien se puede enfrentar Honduras, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Japón, Irán, Corea del Sur y Australia. Y en el bombo 4 están los europeos. Por ahora hay 9, 9 europeos. Uno va a pasar al bombo 2. Hay que aclarar que lo primero que va a hacer mañana la FIFA, cuando irice el sorteo, lo primerito que va a hacer es sacar a una de esas selecciones del bombo 4, una de las europeas, y la va a pasar al bombo 2, que solo tiene 7 selecciones. Exactamente. Para que, pero esa selección no se va a mostrar. Sí. Esa selección no se va a mostrar. No, 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 después los 4, es un poco complejo, mañana se van a dar cuenta, pero después los 4 sudamericanos, que son cabezas de serie, Uruguay, Colombia, Argentina y Brasil, van a pasar a un bombo X. Y justamente ese europeo va a ir a dar con uno de esos, se va a escoger y lo van a poner en uno de los 4, para que no hayan las posibilidades de 3 europeos en un mismo grupo. Claro, eso es lo que quieren evitar. 3 europeos no se pueden enfrentar en un mismo grupo. Exactamente. Y nada más lo pueden hacer 2 selecciones europeas. Pero lo que está claro es que una de esas va, o sea, ese que salga de ahí tiene que enfrentar a un cabeza de serie. Sí, 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 eso sí, eso seguro, el europeo que salga. Claro, todos los europeos, todos los sudamericanos desean que sea, bueno, Bosnia o Grecia el que salga de ahí, un equipo débil, que no sea ni Holanda ni Francia, porque en un mismo grupo te podría tocar Holanda-Inglaterra, o Inglaterra-Italia, o Holanda-Italia y Brasil. En un mismo grupo te podría quedar eso. Si sale en esa bolita, en esa primera bolita que se va a escoger mañana de los europeos, una potencia europea. O Portugal, ¿quién se quiere enfrentar a Portugal? Así que la verdad que bueno, va a ser muy interesante y es una novedad. Nunca se ha realizado un sorteo de la manera como se va a hacer mañana. Bueno, lo que pasa es que la FIFA también se ha puesto a inventar, porque recordá que la FIFA antes pues tomaba sencillamente como cabezas de serie a los, o debería tomar a los ocho ganadores de Copa del Mundo. Sencillamente, a los ocho que han ganado Copa del Mundo, eso deberían, sí, porque ahora se ha puesto a inventar un poco. Y levanta suspicacia eso de la última selección que la van a mover en la previa del sorteo, que será movida de última hora. Eso, no sé, porque mucha gente piensa, dice, ¿la van a usar de comodín para ponerle un grupo fácil a Brasil o para...? Bueno, es que depende también, ¿no? Tendría que ser muy arreglado, ¿no? Para que a Brasil le toque... O sea, primero le tiene que tocar a ese europeo. Va a ser difícil. Lo cierto es que va a ser muy interesante. Yo creo que quizás, para mí, puede ser que hayan dos grupos de la muerte, no solamente uno. Así que vamos a esperar. Yo espero, ya te contesto, que a Honduras no le toque un grupo difícil. O sea que venís acobardado esta noche. No, no, real. Bueno. Bueno, vos sí querés jugar contra Alemania, Holanda, Italia... No, ya te voy a decir, ya te voy a decir. Quiero que me presentes... Mi grupo. Tu grupo. ¿Por qué escogés ese grupo? Ok, aquí está. Aquí están los bombos, mira. Yo escojo a Suiza como cabeza de serie. Grupo de Copán. Suiza. Suiza, cabeza de serie. En el bombo dos, del bombo dos quiero a Argelia. No venís claro, venís como inventando, te sientes. No, 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 quiero a Argelia. No, es que tengo mis dudas, tengo mis dudas. Quiero a Argelia. En el bombo tres, obviamente, Honduras. Y del bombo cuatro, Bosnia-Herzegovina, el primero. Buscando lo más suave. Yo quiero clasificar... Suiza, Argelia, Honduras, Bosnia-Herzegovina. ¿Vos crees que, yo te pregunto, vos crees que en este grupo, Honduras tiene posibilidades de pasar a octavos? ¿Con el nivel que ha tenido las eliminatorias? No. En ningún grupo. Bueno, entonces, ni quiero ver el suyo. Bueno. Me mostré el tuyo porque... Este es el grupo que yo creo, creo yo, más accesible para Honduras. En teoría, obviamente, en teoría. Mira, he visto pocos partidos de Argelia, debo decirlo. He visto a Bosnia. Yo creo que Honduras, si llega en un buen momento, les puede hacer partido a los tres equipos. Para mí. Ahora yo quisiera ver el tuyo. Bueno. Yo vengo un poco más agresivo. Como estás de macho, quiero verlo. Sí, no, yo confío. Mira, a mí me gustan los retos grandes. Ajá. Los retos grandes. Entonces, si la selección va a hacer algo bueno, que lo haga frente a equipos de calidad. Quiero verlo. Que nuestro nombre suene mucho en este Mundial. El primero que escojo como cabeza de serie del Bombo 1 es la selección Alemania. Me voy. Alemania. Muchas gracias. Nos vemos después del Mundial. Saludos. Joaquín Lowe. Ok. ¿Del Bombo 2? Del Bombo 2 me voy directamente a la selección de Ecuador. Un rival que lo conocemos. Conocemos a su técnico. Así que me tomo ahí una sudamericana. Ese comparto con vos. El Bombo 3, Honduras. Ahí tenemos armándolo. Y ahora, veníte cuento. Otra selección campeona del mundo que voy a escoger. Y cualquiera va a decir, este Quintanilla llegó loco al programa. La selección de Inglaterra. Quiero que nuestros jugadores tengan experiencia con verdaderas figuras. Esto es un Mundial. Bueno, de eso se trata. Aquí no es para adquirir la experiencia. No, no, no. ¿Sabes qué es lo que pasa? Aquí es para ganar, para clasificar. Pero la selección de Honduras, igual, tampoco es una favorita al Mundial. No, no. Por eso te digo yo. Entonces, si vamos a ganar experiencia, ganémoslo jugando con los grandes. Yo voy a competir. Suárez dijo, nosotros no venimos a competir. Siempre se dice eso. Siempre se dice eso. Siempre se dice eso y la verdad no... Bueno, siempre hay una primera vez. Para mí, o sea, yo desearía un grupo accesible. Yo, sinceramente, yo creo que este equipo, por lo menos un partido va a ganar, sea el grupo que te toque, sea este que es muy complicado. ¿A eso aspiras entonces a ganar un partido? Yo, bueno, soy Honduras, no soy Brasil. Ah, bueno. Entonces, hay que rozarse con los grandes. Para que te enseñen a jugar, para que te enseñen a jugar, compán. Y a lo que no aprendiste ya de grande, ya no lo aprendiste más. Ya nadie te puede enseñar a esta altura. Yo lo que digo es... No, pero el roce con estrellas importantes... Eso sí, eso te puede... Eso es, digamos, siempre y cuando no te goleen, porque si vas a pasar la vergüenza como fue con Brasil en el último, mejor que te toque otro. Ahora, si vos vas, si Honduras llega con posibilidades de jugar bien... Pero si haces algo significativo frente a una potencia, también vas a quedar ahí en la retina y en la historia, realizando algo importante. No es lo mismo que le compliques un partido a Alemania que se lo compliques a Argelia. Pasará inadvertido. Honduras le ganó a Argelia, Honduras empató con Argelia. Pero si Honduras le empató a Alemania, Honduras le ganó a Alemania... Se vale soñar, pues. De eso se trata el Mundial, se vale soñar. Yo me voy a lo agresivo. Alemania, Ecuador, Honduras, Inglaterra. Yo te digo, todos los demás quieren jugar contra Honduras. Mira, yo lo que estoy... Todos los demás quieren jugar contra Honduras. Correcto, yo lo que estoy claro... Fíjate que... Que si Honduras en la fase de grupo no juega contra rivales importantes, tampoco va a jugar contra dos rivales porque no va a llegar muy lejos en el Mundial. O sea, si tocamos la realidad. No, claro, siendo realistas, uno cree que no... Que Honduras no tiene, digamos, posibilidades de clasificar a octavos. Solo pasan dos. Pero bueno, uno siempre tiene la ilusión. Y yo creo que la ilusión es mucho más accesible si te toca un rival... Rivales de no tanta jerarquía como estos. Porque aquí Alemania e Inglaterra prácticamente... Ecuador quizás le pueda hacer la fuerza a Inglaterra. Podría cambiar... Alemania no le hace fuerza a nadie. Podría cambiar a Inglaterra por Portugal, pues, para que... Muchos tienen ganas de enfrentar a... No, porque ahí Relly Marallaga le va a dar un paro cardíaco a Relly. No, ahí ya perderíamos un aficionado de Honduras. Sí, creo que Relly ahí iría con Portugal. Bueno, mañana nos vamos a dar cuenta de lo que puede suceder. Lo cierto es que Honduras le va a tocar, seguro, uno, por lo menos dos rivales muy complicados. Y bueno, ojalá que el otro no sea tan complicado. Por eso yo me voy al extremo. Ya cayendo en la realidad. Me voy al extremo con estas elecciones porque con la suerte que tenemos siempre... No, pero mira, fíjate que en los dos mundiales... Bueno, nos tocó España, nos tocó Chile. Sí, no nos fue tan... En el primero nos tocó la anfitriona. España. Siempre tenemos en el mundial sub-17, nos toca la anfitriona y Brasil. Siempre tenemos esa suerte. Entonces vamos al extremo y... Solo falta que nos toque España otra vez. ¿Y vos cambias alguno de los que dijiste? Yo te cambio a Bosnia por Grecia. Va. Ah, bueno.